Es que me pones lo romántico, contigo todo es cinemático Los amores telepáticos, astrológicos como un mágico A tu lado comino yo, el café me sabe mejor Un besito tuyo de despertar, es un majestad Yo soy, soy servidor Ver como rebota es algo que enamora El carrusel se monta y se nos van las obras Ver como rebota es algo que enamora El carrusel se monta y se nos van las obras Encajamos bien su piel con mi piel Ven, amamos miel, morir contigo sería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!